Hola a todos que tal, en esta ocasión hablaremos sobre infinitum bajo demanda, yo se que a varios les llamo la atencion como funciona, que es lo bueno y lo malo de este servicio que saco esta empresa hace algunos dias y aqui lo veremos, veremos las cosas buenas y las cosas malas que tiene, primero que nada hablaremos de lo bueno, lo bueno es que este paquete nos permite una velocidad simetrica, esto quiere decir que vamos a tener la misma velocidad de subida y de bajada, durante el periodo que nosotros decidamos contratar, ya sean 7, 3 o 15 dias, eso va a depender de nosotros, que velocidad podemos tener, eso tambien nosotros lo decidimos, ya sean 100, 150 o 200 megas, como funciona esto, por ejemplo si yo tengo un paquete de 30 megas, quiere decir que me van a aumentar 100 megas y voy a tener 130, no, no funciona asi, si ustedes tienen un paquete de 30 megas y contratan el beneficio de 100 megas, ustedes van a estar navegando durante los dias que ustedes contraten a una velocidad limite de 100 megas, no van a tener mas de 100 megas, ni deberian tener menos, eso es logico, o si ustedes contratan uno de 150 van a tener una velocidad de 150 durante los dias que contraten, pero como funciona el pago, pago unicamente 29 pesos al mes por los 3 dias, me convendria mas contratar los 29 durante todo el mes, me saldria mas barato, parece cierto, pero no, no funciona asi, esto es un costo adicional, ustedes van a seguir pagando su tarifa basica, la que ustedes tengan, si es de 400, de 400 pesos van a pagar, si es de 500, 500 van a pagar de base, y extra, se les va a sumar, lo que ustedes hayan contratado, por los dias que ustedes eligieron, ahora, cuales son los precios, aqui los tenemos, por 100 megas y 3 dias son 29 pesos, por 7 dias son 119 pesos, por 15 dias son 209 pesos, y aqui tenemos los de 150 y los de 200, aqui tenemos los precios, parece muy bien, pero que se requiere para usar este servicio, bueno, yo estuve preguntando, y de hecho, aqui tambien lo tenemos, aplica para clientes infinitum, que cuenten con tecnologia de fibra óptica, esto quiere decir, que si ustedes no tienen fibra óptica, no pueden contratar el servicio, yo estuve preguntando, y no habia visto hasta este momento, acabo de ver, que aqui nos aclara que tiene que ser con fibra óptica, ustedes lo pueden contratar via telefónica, o desde la pagina, nosotros nos vamos a la pagina, y le damos en contratar, simplemente, asi de sencillo, aqui valida nuestros datos, nosotros tenemos que tener una sesion iniciada, lógicamente, abrimos nuestra cuenta desde mi telmets, y aqui tenemos lo que son los servicios, aqui podremos agregar un nuevo evento, como ven, yo ya tengo un evento agregado, lo agregue por 3 dias, lo contraté el 17, y se supone, va a terminar el dia de mañana, dia 19, como pueden ver, estamos a 18, mañana es 19, mañana vencen, supuestamente, lo que son, mis 100 megas que contraté, y una vez que ya lo tenemos activado, ya no se puede eliminar, pero podemos agregar un nuevo evento, aqui seleccionamos la velocidad, por ejemplo, 200 megas, y los dias, aqui nos muestra el precio, y podemos seleccionar, cuando queremos que inicie, y cuando queremos que termine, aqui tiene que inicie el 28 de enero, y finaliza el 3 de febrero, por los 7 dias, que estoy contratando, si lo paso a 3 dias, finaliza el 30 de enero, simplemente le damos en contratar, no se si ya lo mencione, pero bueno, yo si cuento con fibra óptica, tengo el servicio de fibra óptica, al momento de que ustedes hacen el contrato del evento, les llega un mensaje, a su numero telefónico, que ustedes tengan registrado, con la empresa, si es que tienen alguno vinculado, o bien, les llega tambien al correo electrónico, una notificación, donde les informa, que acaban de contratar el paquete, y tambien hace mención, que van a recibir un segundo mensaje, para recibir una confirmación, cuando su paquete sea activado, como vieron en las imágenes, o estan viendo, en este momento, yo recibí los dos mensajes, uno que me decía de mi contrato, y otro que me decía de mi paquete activado, yo cuento con fibra óptica, tengo el servicio de fibra óptica, se supone entro en los requisitos que piden, pero, nunca me llego mi velocidad, a pesar de que me llego el mensaje, aun no me ha llegado mi velocidad, me puse en contacto, por medio del chat, y me dijeron, que debo esperar 72 horas, para que se valide, lo cual, entra en una contradicción, se supone, yo lo contraté para estos días, y el 19 va a finalizar, pero, si yo contraté para 3 días, y tarda 3 días en validarse, no tiene sentido, se supone, el beneficio de internet bajo demanda, no todo va a ser programado, ya que, algunas cosas te pueden surgir de momento, es buena la idea, pero, algunas cosas te pueden surgir de momento, y puede requerir el beneficio, en los próximos minutos, pero si te van a mandar a 72 horas, no tiene sentido, bueno, dejando eso de lado, fue lo que me dijeron, que son 72 horas, para que se valide supuestamente mi servicio, en 72 horas, veremos si es cierto, o simplemente, fue una estafa, por parte de la empresa, bueno, a mi me llegaron los mensajes, que supuestamente, ya había sido activado, y luego, en el chat, me dicen, que son 72 horas, y aquí, esto me dice, que este evento, ya, ha iniciado, y no puede ser cancelado, no le encuentro sentido, pero veamos, que tan cierto, es esto, vamos a hacer, un test de velocidad, a mi, mi velocidad, que yo tengo, normalmente, son 50 de bajadas, y, 10 de subida, aproximadamente, se supone, yo ya tengo, el paquete activo, me debería dar, esa velocidad, ya que yo, ya que yo, si cuento, con fibra óptica, pero, como pueden ver, sigo teniendo, 50 de bajada, y vamos a ver, cuanto nos da de subida, a lo mejor, y mi zona, no soporta los 100, y solo soporta 50, vamos a ver, que sucede, la subida, tengo el mismo paquete, que, sin haber, contratado, infinitum, bajo demanda, a pesar, de que, el único, requisito, es, que ustedes, cuenten, con, fibra óptica, parece, que no es, tan cierto, parece, que ese, no es, el único requisito, ya que yo, tengo fibra óptica, y no recibí, la velocidad, según, el asesor, de, la empresa, dice, que en 72 horas, veremos, que sucede, en 72 horas, que no creo, porque aquí, ya, me dice, que mi, servicio, está activo, pero no lo tengo activo, así que, yo les recomendaría, a ustedes, que si van a contratar, este servicio, hagan, una contratación, del paquete, más básico, únicamente, para comprobar, si, tienen, o no, la disponibilidad, del servicio, en su región, para comprobar, si tienen, o no, la disponibilidad, del servicio, en su zona, ya que, al parecer, en la mía, no es posible, a pesar, de tener, fibra óptica, no admite, la subida, de 100 megas, no admite, el infinitum, bajo demanda, y puede, que a lo mejor, esto pase, con varios usuarios, si ustedes, se van con la idea, y contratan, por ejemplo, no sé, 200 por 15 días, ya son, 400 pesos, que tienen, que pagar, prácticamente, por un servicio, que ni siquiera, les va a llegar, en mi caso, son sólo, 29 pesos, voy a ver, qué sucede, en las próximas, 72 horas, tal como dijo, el asesor, para ver, qué sucedió, después de las 72 horas, si me llegó, el servicio, o simplemente, fui estafado, lo comprobaremos, este fue, el que yo contraté, el más básico, no es mucho el gasto, pero aún así, si van a ofrecer, un servicio, debería funcionar, o permitir, la opción de cancelación, en caso contrario, lo cual, no permite, este video, que están viendo, es la continuación, de lo que les había dicho, que iba a ser, la prueba, cuando ya me dieran, la velocidad, lo que sucedió, fui a comentar, a sus redes sociales, a Facebook, ahí comenté, mi problema, y los de redes sociales, me respondieron, que iban a verificar, y se comunicaban conmigo, fue tal cual, como lo dijeron, a los 20, 30 minutos, ellos me llamaron, para brindarme, una solución, a mi problema, actualizaron, la configuración, del modem, y le dieron solución, como pueden observar, estoy recibiendo, los 200 megas, de velocidad, pero únicamente, eso, la subida, no es simétrica, solamente, recibo, 20 megas, de velocidad, de hecho, anteriormente, había marcado, vía telefónica, y me habían dicho, que no aplicaba, la velocidad simétrica, eso era, en otro paquete, diferente, los que tienen, el paquete empresarial, eso quiere decir, o yo quiero suponer, que si tenemos, que si tenemos, el internet, de casa, y contratamos, infinitum, bajo demanda, no nos aplica, la velocidad simétrica, a excepción, que tengamos, el paquete, empresarial, esto es todo, por este video, si les gustó, comenten, puntúen, compartan, pueden dejar, sus comentarios, de la experiencia, que ustedes tuvieron, si es que, obtuvieron, mejores resultados, con infinitum, bajo demanda, en mi caso, solo tuve, estos 200 megas, de velocidad, en descarga, y únicamente, 20 de subida, esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.